Muy buenas gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo capítulo de The Invincible Seguimos con la historia después de esta siesta que se echó Jasnah Y nuestra científica favorita exploradora Vamos a ver que nos va a contar Novik, a ver lo que nos dice Mola mucho, yo estoy enganchado, yo también la verdad Se aproxima una tormenta ¿Podría explicarme que estoy escuchando ahora mismo? ¿Qué cojones? Es una grabación del astromóvil La alianza ha conseguido atravesar el encriptado de nuestro canal de radio Mierda ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que cambiar la frecuencia y la nave de encriptado ¿Para qué? En cuanto me dé un canal nuevo, lo escucharán y cambiarán a ese Mira el cerebro de la sonda, ¿vale? ¿Qué pasa? Tan solo que tiene que ver es mirar atentamente Voy a cambiar Estoy esperando a que se una El tercer canal Ok, el canal está activo Ahora el clave de encriptado Los primeros tres dígitos de la cifra son 3, 2, 7 Y los siguientes son 2, 1, 4 ¿Yáshna? ¿Yáshna? Aquí estoy Genial Eso nos dará un poco más de tiempo ¿Y ahora cómo seguimos? No me interesa... Pero no hay forma de que me vaya a dormir ahora Además de que no hay nada que me tenga ahora mismo La tormenta no hay nada Vale Intentemos no escapar a través de la ciudad Debería haber algo más seguro en el exterior Me he tomado la libertad de echarle un ojo a la foto de la zona cercana Todo lo que está al norte y al este de su ubicación parece bastante seguro Lo único que tiene que hacer es relajarse en la masija de... Vale Solo tengo que alejarme, no me ha dejado hablar, básicamente Márchate de la ciudad No me ha dado tiempo a arrancarlo Y ya se ha marchado ¿Yáshna? ¿Alto navegador? Creo que me ha alejado bastante Hay una norma enfrente de mí Un área no en frente de mí ¿Alto navegador? La ciudad ya no se ve Tenemos que decidir qué vamos a hacer ahora Libérula, cambio ¿Está ahí? Sí, sí, disculpe Estaba en la enfermería ¿Todo despejado? Sí, todo despejado De acuerdo Dame un momento Estoy mirando las imágenes del satélite ¿No habrá comprobado cómo está Cobalt? Sí Entre otras cosas ¿Y cómo está? Estable Pero No hay ningún pero Le verá muy pronto Muy bien Vale, lo tengo AZ-25 AZ-25-4 Por favor, compruebe que sea apto para el aterrizaje AZ-24 Estamos aquí ¡Hala! Tremendo, tremendo viaje Sal y registra el área objetivo Pues nada Ya no puedo utilizar el rover Con lo bien que me estaba pasando yo conduciendo mi rover Y esto es Para abrirlo y entrar ¿No? No puedo hacer nada en el rover Nos vamos para afuera ¿Qué tal, Gorak? Un pequeño paseo Pues nada AZ-25-4 Vamos al telemetro Parece apto Y eso es todo Me va a llevar a Libre Nura Y ya está Vamos a salir de aquí De una vez por todas No tenemos otra opción, doctor Llegado a este punto de la misión Solo podemos minimizar las bajas Lo entiende, ¿verdad? Ah Jasna Ah, por supuesto quiero regresar Haber vuelto hace ya bastante tiempo Y es lo que quiero hacer Vivos o muertos Por favor recuerde que solo nos queda un módulo de aterrizaje Y como comandante le aseguramos de que regrese sana y salva Y entonces mandaré a Artie a ocuparse de otras tareas Bueno, podemos pegarnos pequeños sprints, ¿no? Hasta que se empiece a marear Go home Algo me dice que todavía no vamos a ir a casa Guau, ¿y esto? Escúchame, esto natural natural no es, ¿eh? Landing zone Y el rover me lo ha dejado atrás Yo esto lo podía haber hecho con el rover No me joda De hecho, fíjate Hay huellas Hay huellas de que se ha caminado por aquí con el rover Sigo aquí Si se lo está preguntando, señor Solo lleva más tiempo de lo previsto Bastante con la cifra No hace falta que me dé explicaciones, doctora En principio tenemos que ir a la zona de aterrizaje, ¿verdad? Vamos a la zona de aterrizaje ¿Es esta? Pondré rumbo a la área desértica ¿Ya ha despegado el módulo? Sí Ahora un segundo Altitud 18.000 Me mareo 6.000 Entrando La conexión se está perdiendo ¿Me oye? Algo va a pasar A ver, el juego se supone que dura unas 6 horas Y llevamos poco más de 3 No creo que ya acabemos Si no sería el speedrunner Vamos, por excelencia Bueno, esperamos en la sombra ¿O qué? Elige un destino Récord mundial Aparte que el final sería un poco meh, ¿no? ¿Y la sonda qué? ¿Qué es aquello? ¿Qué ocurre? He perdido el control del módulo de aterrizaje ¿Lo ve? Eso es una roca Todavía no ha atravesado la capa de nubes ¿Y entonces? Ahí está Oh no Va demasiado rápido No lo sé Lo único que veo es una expensa colonia de uma No pinta bien Teniendo en cuenta la velocidad con la que he pactado contra el suelo No entiendo cómo ha podido pasar Lo revisaré a fondo No ha podido ser un accidente No me lo creo Voy a ver lo que queda de él Es que estaba claro que no nos podíamos No podíamos terminar así la historia Hay demasiadas preguntas todavía Todavía era dañada ¿Qué tal, lagarto? Sillón en llamas Puerta destrozada Voy a morir Directamente Voy a morir aquí Voy a morir aquí Voy a morir aquí Voy a morir aquí No puedo salvar a nadie Ya se tranquilícese Encontraremos la manera Necesita calmarse Inspire profundamente Examina los restos del robot ¿Qué robot? ¿De la sonda te referirás? ¿Arty? Queda algo de Arty Entonces puede que haya una posibilidad De poder extraer la información esencial Parece que todavía está activa Pregunte a qué le ha pasado Al módulo de aterrizaje ¿Que le pregunte? Pero si no habla Pero si emite señales de negación Y afirmación Deje de la orden De ejecutar análisis Y formule las preguntas De una manera Para que pueda responder Un simple sí o no Ejecuta la orden de análisis ¿El módulo de aterrizaje Voló a través de una tormenta? Me da error No puede dar un refuerzo definitivo Algo parecido a la tormenta ¿Una sombra? ¿Una nube? Nube Ha confirmado Es una nube ¿Y qué nos quiere decir con eso? No lo sé Mierda Ha tenido un contracircuito ¿Y ahora qué? Pues que tendrá que ir A la base de la alianza Quería evitar esta opción Pero no nos queda otra Esta es su única oportunidad Todo culpa de este puñetero planeta Estoy segura que la alianza También está harta de él Esperemos que sea así Y no lo digo con malas intenciones Pero si se encuentran en apuro Puede que estén más abiertos a cooperar Precaución Vea la base de la alianza Un poco más tarde Hemos vuelto al rover Y se me ha quedado pillado el juego Está un poco raro el juego hoy Me ha dado antes un error Del Unreal Engine Creo que no está muy bien optimizado Se está aproximando a las coordenadas Se está aproximando a las coordenadas Jasnah, sí Aunque tenga razón Y la culpa sea de este planeta Eso convierte No convierte a la alianza A nuestro aliado Primero Obsérvelo de lejos Una vez hecho Como siempre Tendré cuidado Tiene que entender Que no tengo otra opción Los de la alianza Son mi última esperanza De encontrar ayuda Lo sé doctora Lo sé Oculto el astromóvil Ya se está en un saliente De una curva Y la telemetria es vital Cuando sepamos el armamento Que va a ser el campamento Decidiremos actuar Vale Igual por ahí no es Igual es por aquí Buena amortiguación tiene Porque con todas las rocas que hay Poco bota el coche Me voy a pedir una suspensión De estas para el F1 Para subir por todos los pianos Que velocidad Madre mía Eh Está bastante cerca Por lo que puede ver En nuestro móvil Entonces Are despejada Guarida Tengo la base justo delante Hay un objeto volando Sobre su base ¿Cómo lo has visto? ¿Podría decirme más? Mide bastante más De 10 metros de altura Tiene una forma alargada Y parece un global estático Podría ser un global estático Y eso no le sorprende ¿Qué tiene escrito en él? Pues no lo sé Porque no lo veo Y no debo parar todavía Por lo que Jasna Lo digo muy en serio Si usted Si no se detiene usted Lo haré yo A ver Déjame que estoy conduciendo ¿Cómo ha hecho eso? Jasna Es compasible que quiera saber Que está ocurriendo aquí Lo antes posible Yo también quiero saberlo Pero no pienso permitir Que haga una estupidez Comprenda He apagado el motor del automóvil Y la distancia No pienso volver a encenderlo Hasta que haya completado El reconocimiento ¿Entendido? ¿Me ha entendido? Sí Al fin y al cabo Me sorprendió Que iría con cuidado ¿A qué viene Ese cambio de actitud? Pues no lo sé Que tengo ganas de irme Supongo que estoy más nerviosa Porque este encuentro No me gusta este encuentro Jasna La alianza se aprovechará Todas sus debilidades Debe mantenerse firme Pues salimos, ¿no? Eh... ¿Qué decir? Ya estaría Ni un... Bueno Está bien guardaíco, ¿no? Ahí Más o menos Capacidad para varias docenas de personas Para estar bien equipada RB1 Hay un montón de transportadores Muy bien No me sorprende En las misiones que requieren Una gran tripulación Los transportadores son parte fundamental Del campamento ¿Me puedes recordar Cuántos miembros de la tripulación Se suponía que iban a enviar En el Invencible? Unos 100 Maravilloso Hay un antimato Como si no fuese bastante con el primero Estativo no Pero... ¿Y hay gente? ¿No ve a nadie? No No veo a nadie Veo a alguien Es un robot Ese es un robot Debemos asumir que los equipos Ya hayan detectado su presencia No tiene sentido seguir Pero posponiéndolo inevitable ¿Y eso? ¿Qué cojones es eso? Dime la posibilidad de que te estén la libélula Ya, claro ¿Qué es eso? ¿No te lleva la atención eso? ¿En serio? ¿Qué puñetas es eso, tío? ¿Puedo montarme en el rover Y seguir andando? Si es un RB1 Habrá un RB2 mínimo ¿Puedo montarme en el rover Y seguir andando? Por favor Gracias Me lo paso bien conduciendo mi rover Probablemente perderemos contacto pronto Así que déjenme ser directo No será fácil ganarse su confianza Y aunque demuestre que ha sido por voluntad propia Las cosas podrían salir mal Si la cosa va a peores Recuerde una cosa Haré todo lo que esté en mi mano Para negociar su regreso San y salvo a la mancomunidad Hasta entonces colabore con ellos Y durante el transcurso del interrogatorio No muestre resistencia Los astrobiólogos No suelen tener información confidencial O importante de la mancomunidad Por mucho que pueda contar Los detalles de nuestra misión Pero conozco que los métodos Usan para sacar información Y si les soy sincero No son muy eficaces Que quiero hablar con ellos Señor No como enemigos Sino como humanos Me parece bien doctora Pero incluso Si dejamos de lado Los asuntos que nos alejan Tenemos que tener en cuenta La naturaleza El hombre es un lugo Para el hombre De hecho que quiera hablar con ellos No significa que ellos Quieran hablar con usted Lo más probable es que ellos Hagan preguntas Y usted las responda Pues nada Gracias por su servicio Eh No te quedes pillado Como no tenemos ni idea De lo que va a pasar Quiero que sepa que fue Siempre fue un comandante justo Aunque bastante tricto Lo que intento decirles es que Gracias por su servicio Vale doctora Ya me da lo que quiera Cuando llegue Que raro Que No hay nadie Ni un alma Imposible No estoy ciega señor No hay nadie No hay nadie por aquí En serio Podría ser una trampa Pues salimos Ni un alma Total que puedo perder Su vida doctora Ya pero Más allá de eso Más allá de eso Nadie tío El hombre es un lobo para el hombre Pedazo de frases Muy filosófica ¿Puedo subir por aquí Para investigar? No Sería un buen sitio Para mirar ¿No? Yo que sé Ni puedo subirme por aquí Ni puedo mirar por aquí Bueno juego Entonces ¿Dónde quieres que vaya? Básicamente Si no me dejas Mirar en cualquier sitio ¿Cuál es el punto Que quieres que mire? Aquello que está abierto Allí hay un punto ¿Verdad? ¿Eso es un punto O es un reflejo? Es un reflejo Nada Aquí vas ando por debajo Del anti-mat Estado Sin cambio Entendido Esto está abierto Está como saqueado Vale Hemos entrado Despejado No escucho a nadie Tampoco Esto no es nada A ver Vamos a ir por aquí mismo Un poco laberíntico Esto ¿No? Estoy en el módulo central En el cuartel General ¿Y se ha grabado fácilmente? Pues sí Estaba abierto Increíble Sencillamente increíble Da un poco de miedo Me estoy dando vuelta De la base Y estamos fuera ¿Quién abandona la base entera? Puede que hayan vuelto No puedo abrirla No puedo abrirla No Nada Bueno chicos Bueno chicos Vamos a dejar por aquí el vídeo El próximo capítulo Veremos Bueno Que es lo que hay En la base de la alianza Encontraremos gente Encontraremos supervivientes Más personas Dentro de Bueno Dentro de De este asentamiento O seguiremos Encontrando cadáveres Que es lo que hemos encontrado Hasta ahora Pues nada chicos Dejad un buen like Por este capítulo De Invisible Me está encantando La serie La verdad La estoy disfrutando Muchísimo Nos vemos en el próximo vídeo Seguimos Y adiós ¡Gracias!